Vamos con Mario Seacua, a ver qué dice el técnico de Quilmes después del empate. Sí, la verdad que un poco de sabor amargo que coincide con lo que voy a decir, que estábamos para ganarlo, el equipo fue mucho más superior que el rival, pero veníamos inconscientemente los partidos visitantes, este equipo acá de local es fuerte, había ganado partidos, pero me parece que el equipo se sintió cómodo, movió mucho la pelota, ellos nos cerraron bien los espacios, se defendieron muy bien, pero me parece que Quilmes nunca perdió el orden, si bien siempre fuimos en búsqueda del gol, de abrir el marcador, pero bueno, es un empate que nos sirve desde lo psicológico también, desde lo futbolístico tenemos cosas importantes para destacar, lo único que nos faltó es meter el gol. Pero es con sabor a poco, ¿no? Sí, un poco el sabor amargo de que podríamos, el partido estaba como para hacer un gol, si bien el arquero tuvo dos tapadas tremendas, intentamos ir por afuera, por adentro, no es que el equipo, como en otros partidos, recurrió al pelotazo, al contrario, tuvimos una idea, y se plasmó en el partido la idea de mover la pelota, de encontrar espacios donde no los había, y los encontramos y abrimos la cancha y en un momento la cerrábamos para entrar por dentro, por fuera, pero bueno, ellos nos taparon, fundamentalmente, no tanto las bandas las ganábamos por agresividad, pero en la zona del centro metían mucha gente y hasta cuando fuimos por dentro también metían mucha gente, cerraban, hacían un embudo, y bueno, se nos hizo difícil abrir el marcador. Seguramente en el resultado no, porque vos siempre querés ganar, pero digo, ¿encontraste lo que buscaste con los cambios desde el inicio? Sí, me parece que lo hicieron muy bien, por Tebe, Boneto, bueno, Agustín entró por Herqueado, que lo hizo muy bien también, me parece que el equipo no se fracturó en ningún momento, desde la idea al contrario, el equipo jugó bien, y después en el segundo tiempo cuando entraron, bueno, habíamos hecho el cambio de Castro también, y cuando entró Sandoval, entró Sandoval, entró bien. Está bueno eso, de la competitividad, de lo que hablo siempre, de los que no participan, que estén conectados para poder estar en partido en cualquier momento, hasta Martín García cuando le tocó entrar. Así que vuelvo a repetir con el sabor amargo que podríamos haber ganado, pero con la tranquilidad que hicieron todos, todo el debate lo hizo Quilmes, es una realidad, y en estos partidos así tan cerrados, un contragolpe te puede desmoronar, y sin embargo los dos o tres contragolpes que ellos tuvieron, estábamos siempre bien parados, la pelota parada la defendimos bien también, así que, como vos me dijiste, venimos a ganar, pero con la tranquilidad que hicimos todo el esfuerzo, y buscamos toda la forma para poder ganarlo, pero bueno, terminó 0 a 0. ¿Giro del punto? De visitante como veníamos, sí, claro que sí, como veníamos siendo de visitante, claro, si vos me decís de cómo se dio el partido, y bueno, tal vez todos, las sensaciones, uno se maneja muchas veces por sensaciones de los jugadores también, cómo está el vestuario, y el vestuario estaba con ese sabor de que podríamos haber ganado. ¿Vos te dices del dilema de ver si ir a más, en algún momento, teniendo la precaución de que las últimas referencias visitantes no eran buenas? Pero el equipo, más allá, el equipo de los cambios fueron ofensivos, y en todo momento el equipo jugó un campo rival, con los dos laterales, y es una realidad que yo siempre les pido que estemos ordenados, porque esto es fútbol, me ha tocado algún que otro partido jugar de contragolpe, agarrar al rival desordenado, y el equipo nunca estuvo ordenado, y siempre fue protagonista, y fue protagonista realmente, yo obviamente en caliente, trato de ser objetivo, pero me parece que el protagonismo lo tuvimos nosotros, y con buenas intervenciones individuales, y el equipo funcionó como lo pensábamos. Pero es cierto, y no la voy a caretear de que, no estoy con una sonrisa de oreja de oreja, porque el resultado esperaba ganar el partido, esperábamos ganar el partido, vinimos a ganar el partido, y nos vamos con un punto. Nos recolman trabajar mucho más como 10, ¿no? Es un tiempo mucho más adelante. Se soltó más, se soltó más, sí, era un poco la idea para tratar de desbloquear el bloqueo, pero en un momento le hicieron persecución individual, y bueno, y ahí lo mandamos por el lado derecho de 8, y entonces entraba allá a jugar, movieron, la verdad que a veces uno desde afuera da alguna indicación, a veces sale o no sale, pero me parece que lo que buscábamos en las conexiones, me parece que estuvo bien, nos faltó la puntada final, es una realidad. El funcionamiento de la defensa, digo, metiste dos cambios de entrada, y después, ¿por qué salió en Tevez y cómo es? El central, digamos, López Quintana. López Quintana se la calambró Likio, y Tevez ya lo veíamos cansado, y obviamente ellos habían puesto un jugador veloz por ese lado, y en una de las jugadas que ya estaba cansada, y un contragolpe de Dálmine, y bueno, y ahí decidimos que entre Martín García, que obviamente es la misma posición, pero vuelvo a insistir, más allá que el posicionamiento es 4-4-2, en un momento éramos dos centrales, con tensión, y los jugadores nuestros en campo rival, moviéndose a la pelota, moviéndose ellos, entrando, saliendo, para generar, para ocupar espacio, para generar los espacios, lo hicimos, pero no pudimos, debe haber sido el partido que más centro tiramos, pero nos falta, nada, sí, obviamente, eso ya, muchísima tenencia, y una tenencia no tonta, no esa tenencia de, 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 de poner la pelota, boba, me parece que era una tenencia agresiva, intensa, mover rápido la pelota, para cuando entrábamos en el campo de ellos, tener opciones de pase, y triangulaciones, y bueno, el equipo lo hizo, pero nos faltó el gol, una realidad. ahí estaba, Mario Seacua, y bueno,